No Let's go, man Vamos arriba Gliscor Versus Guayaba Winners Finals Finals Estos muchachos han jugado mucho, ellos Se conocen Guayaba es famoso por no saber ser mucho esa mano Pero le ha hecho el upset a Álvaro Un par de veces Vamos a ver si esta fue una de esas Pero a Álvaro Al mismo tiempo estaba muy fuerte Le ganó a Quenty Que era un favorito para ganar el torneo Cuando tú habías visto a Álvaro Oh my God Pero Guayaba está caliente Mientras nosotros hagamos a Álvaro Guayaba dice, pero yo quiero atención también Tú me estás viendo a mí jugando Yo soy Guayaba Bueno Y así mismo responde Gliscor, hermanito Estos tigres están jugando a un nivel Esto es de la recta mate No hay forma Yo estuve jugando unos cuantos friendlies con Gliscor Me dio feo Le estuve jugando con Cells Le dio feo Entonces vamos a ver ¿Qué Guayaba Ford puede hacer Contra este tigre? Está tan caliente Esta bestia Que no la han parado nadie Pero al mismo tiempo Este es Winners Finals Entonces Eso quiere decir que Guayaba tampoco la ha parado nadie Guayaba y Gliscor han estado Muy calientes Sí, estos han sido los dos invictos hasta ahora en el torneo Vamos a ver ¿Cuál es la fuerza imparable? Hubo una win, una ganada que tuvo Álvaro Cuestionable en contra de Quenti Porque Quenti pensó que había ganado y se tiró Pero al mismo tiempo La segunda mano fue un tusto Entonces después vino Álvaro Él como que no estaba en compostura Quenti Y Álvaro Se aprovechó totalmente de eso Y le dio feo Le dijo Mira, tú no puedes celebrar así Sin juego de C-Gain Contra mí ¿Quién tú crees que yo soy? Es una mano legendaria, señores Quenti ya hasta se fue Que no hubo forma, manín Él dijo Bueno Me da un ching de pena también Porque tú venís como uno de los mejores Pensando en ganar Diciendo Contando con ese dinero Y no hoy tení en cuarto lugar Manín Anyway Pasando a la winner final Que en el macho Esta mano está súper pegada, loco O sea, wow Sí, yo pensé Yo pensé que iba a ser más destrucción A favor de Gliscor Sí Pensamos mal Pensamos mal Porque mira Pero Guayaba ama a este mundo Y Ambos están muy bien Ambos están muy bien Si tú notas Ambos están destruyendo uno al otro O sea, no podría estar más pegado de ahí Guayaba la está jugando muy bien, señores Guayaba le está saliendo todo Guayaba está corriendo heavy Él está diciendo No, yo sé que ¡Uh! Esos coquitos de árbol Están muy en punto también Muy buen error de parte de Guayaba Vamos a ver De cerca Buscando el mic A ver si cae Guayaba intentó tripear a Álvaro Y no pudo Vamos a ver si Álvaro puede hacer el Ok No Mal, mal güey Vamos a ver si Álvaro puede hacer el Ok ¡Uh! Muy buen error de la verdad Tremendo Esperado Tremendo edgeguard, señores Parte de Glitchcock Álvaro, pero el take A Cybe Near Para afuera Unbeliever Ok George Story Esto es un Conor Pick fuerte Es fuerte Pero a la misma vez Tú tienes a Glitchcock demasiado cerca Y Glitchcock es un Sí Tú no quieres Tú nunca quieres que eso pase Al menos que tú seas Suficientemente rápido Para contrarrestar eso ¡Oh! Armada, Dios Pero el tigre está caliente, mani Te estoy diciendo Si 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 el bro gana esta mano Parece que el torneo Ya Es Ya hay cortinas Ya Ya Bueno Un tal tono por ahí Que no podemos descontar No, tono está esperando ahí Pero Si él coge a Fue nuevamente Contra del Glitchcock ¡Oh! No No, no, no Glitchcock está demasiado caliente Y Álvaro dice Yo no necesito esa vida Yo te mato Glitchcock está demasiado caliente Te mato y te la doy ¡Wow! Demasiado caliente Ponies Está impecable ¡Wow! Casi impecable Álvaro Digo, Guayaba Parece que quería Buffear un poco a Álvaro Pero no ¡Wow! No, él lo está jugando mal Solo que Glitchcock Está jugando demasiado bien No, y que Han habido momentos ¡Oh, no! Han habido momentos ¡Wow! No, no quería usar el Stitch Face Especial Guayaba tiene la oportunidad De hacer tombar Necesario Tenemos el Shine a nuestro favor Álvaro vendió el Stitch Face Y no mató a Guayaba Cuando podía hacerlo Bueno Pero Álvaro Toma la delantera No, no lo haces Fox tiene el Shine Pero yo tengo el Downsman Así sea, Álvaro Así que Álvaro Buscando la manera De no dejarlo Ni siquiera Respirar ¿Dónde están? Todavía tiene su Flow Muy importante Muy buena galleta ¡Uy! Y empieza ¡Ay Dios mío! La masacre en la esquina Señores Se logra escapar Guayaba Álvaro realmente se ve Muy bien Este torneo Downsmanch Muy buen tech Raro pero bueno Este tiene que ser El torneo que yo he visto Mejor jugando Álvaro De los que yo he visto Porque yo no lo he visto Todo obviamente Él Él ha estado practicando Unos cuantos traquecitos No quiero No quiero dárselo Al público todavía Pero el que tiene ojos Puede ver Sí Total Manin Muy buen tech De partido de Guayaba Ese Ese segundo Downsmanch Fue cuestionable Él lo tiró Porque usualmente Fue como en su mente Sí Porque los segundos Los últimos hitboxes Del Downsmanch Le pueden dar A tu A tu A tu Guayaba Que tú hagas Pero esta vez Lo falló Entonces Y eso que Guayaba entró impecable Con el Edge Dash Shine Pero se quedó Ahí Señores Esto será Un 3-0 Tú te despiensas Eso que tú dices Que se zafó Del Downsmanch ¿Verdad? Es una de las cosas Que Al Gliscor Ha estado practicando Vemos que Armada Lo hace ¿El qué? Cuando tú le das Un drill Él hace Smash DI Para que tú no puedas Y él te persigue El Smash DI Sí Sí No Sí Entonces Como foco Tú tienes que ser Tú tienes que estar viendo eso Si tú no te has perdido Muy buena Y hablando de Wave Shine Hablando de Wave Shine Tenemos Posiblemente El foco Es más conocido Por tener Un Wave Shine Heavy Que él te agarra Con el Wave Shine Y tú tienes que esperar Que él te suelte Me gustó mucho Ese poni Este Guayaba Eso fue El Edge Dash Perfecto Wave Shine No puedo decir lo mejor Guayaba Básicamente se tira Pero mientras digo eso Guau Bueno Álvaro está 3-0 Y Un handshake Puede ser Señor Vamos a que Guayaba Yo creo que Álvaro es el tipo de gente Que solamente Habla Hace Trash Talk Cuando tú le haces Trash Talk Pero Él va a poder Hacer el lujo De De hablar mucho Después de aquí Si él gana Estos 3-0 Va a tener mucho De que hablar Va a tener mucho De que hablar Va a tener mucho De que contarle A sus hijos Los nietos De De Álvaro Va a tener Mucha historia Interesante Que oír Aparte de ¿Sabes? Bueno Manín Bueno Manín No No desconfíes De los poquitos Wow Tigre está jugando Demasiado bien Un tal tono Por ahí Que se puede Down smash Manín Manín Oh my god Tenemos al nadie De la No desconfíes Gracias.